Hola, buenos días. Mi nombre es Diana López, soy estudiante del último año del grado de psicología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. El año pasado, durante el curso académico 2019-2020, disfruté de una beca Erasmus en la Universidad Italiana de Padova, en castellano Padova. Me siento muy afortunada de haber vivido esta experiencia. Recuerdo aquel momento en que tomé aquel avión que me llevó a Venecia, que está muy cerca de Padova, y ahí empezaba toda esta aventura. En mi caso, esto coincidió con el inicio de la pandemia allí en Italia, así que fueron momentos de mucha incertidumbre, de muchas dudas para todos. Pero quiero expresar que, a pesar de este contexto en que viví mi Erasmus, para mí ha sido una de las mejores experiencias que he tenido. Las personas que te reciben en el destino, en mi caso, por ejemplo, en Padova, son personas que están muy abiertas a ayudarte, a colaborarte en todo lo que necesites. Entonces, quiero agradecer, sí, a la Universidad de Padova, a los profesores. Un calor humano increíble. La residencia donde he estado es la residencia Colombo. Impresionante, de verdad, muy, muy agradecida. Además, esta residencia, súper bonita, súper organizada. Está, además, en medio como de un bosque. O sea, hay mucha vegetación, muchas áreas verdes. Para finalizar, quiero agradecer a todas las personas que hacen posible este tipo de intercambio de estudios Erasmus. En especial a mi universidad, en este caso, la UNED, que me ha apoyado, me ha ayudado durante todo el proceso. Y en especial a mi tutora, que me ha acompañado durante todo el proceso, María José Contreras, que es profesora titular de la UNED. María José, muchísimas gracias y un fuerte abrazo para toda la familia de la UNED.